Se viene el Fabrício Tavone con la reservada la manchada que se va a topar con el mío galo. Se viene el despreciado de Migueles, reservado que se va a topar con el Julio Michilún. La torcosa de Urlich con Juan Alvaraz. La revoltosa de Leiva se viene, se va a estar tocando en Paracosta. El filmero de Pasquedilla Lorenzores se etapa con el Rufino Pereira. La camisa negra de Trocino, el Julio Romero y Paisano que se va a topar. Lo tenemos a la manchada de Capelino con Octavio Reisenauer. La centella de Gabriel Tobone con el Leiva Costa. Y el puerto de Reynoso con Martín Turé. Los hombres que se van a estar tocando con cada uno de los reservados que han atado en el palenque. La centella de Gabriel Tobone con el Leiva Costa. La centella de Gabriel Tobone con el Leiva Costa. La centella de Gabriel Tobone con el Leiva Costa. La centella de Gabriel Tobone con el Leiva Costa. Gracias.